En este video se va a presentar los diferentes temas que se cubren en esta lista relacionada a los hilos puestos en práctica, hilos de ejecución puestos en práctica. Entonces, durante esta lista de videos vamos a tener unos tres primeros videos donde hablamos básicamente de conceptos generales relacionados a los hilos. Posteriormente vamos a hablar de cómo se benefician las arquitecturas multicore de las aplicaciones que tienen hilos de ejecución. Vamos a hablar un poco acerca de algunos conceptos relacionados al speedup, al principio de Pareto en cuanto al desarrollo de aplicaciones basadas o utilizando ambientes de computación paralela. Posteriormente vamos a hablar acerca del diseño de los hilos, qué tipos de enfoques hay para desarrollar aplicaciones utilizando hilos. Luego ya pasaremos a la implementación de los hilos pero en C, utilizando o siguiendo el estándar de POSIX. Y aquí es donde hablaremos entonces del concepto de los P-threads, que es una implementación de hilos para el sistema operativo Linux o para el sistema operativo Unix en general. Terminaremos entonces con un ejemplo motivacional donde se nos pide contar el número de tres que aparecen en un vector. Vamos a mostrar la versión secuencial, unas cuantas versiones en paralelo, pero que no funcionan muy bien. Y luego veremos una versión paralela que funciona bien, pero puede tener un comportamiento peor al secuencial. Y finalmente entonces vamos a tener una versión paralela utilizando hilos y que se comporta mejor que la versión secuencial. Al final entonces tendremos un video de conclusión donde haremos una recapitulación de lo visto en todos estos videos.